Quiero dar la bienvenida a todos a ustedes a la conferencia CLF de este año 2020. Estamos en una época en la que la pandemia mundial está tocando y afectando a todos los países del mundo. Primero, fue una dificultad y fue una carga para nosotros. Yo estoy vivo en Nueva York. Yo recuerdo que estábamos planeando hacer el CLF en Nueva York. Y debido a la condición que no pudimos juntarnos juntos, tuvimos que cancelar esta reunión y no nos podíamos encontrar con otras personas. Dios nos ha abierto muchas puertas para poder predicar el Evangelio, incluso este camino que es en línea. Es difícil, claro. No podemos encontrarnos persona por persona, pero a través de estas líneas online podemos encontrarnos con muchas más personas. Muchas gracias por estar junto con nosotros. Vamos a empezar con las alabanzas. La primera canción es La sangre de Jesucristo de los hombres pecados Jesucristo de los hombres Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Me sentí muy bien por poder cantar salabanzas, ¿verdad? Para esta conferencia CLF vamos a cantar otra alabanza. La alabanza es tus pecados en Seolim. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Como les comenté hace un momento, debido a esta pandemia del COVID-19, estamos pasando cosas que no nos imaginábamos, pero pasan cosas también sorprendentes por ser coronas. Lo que pasa, porque hay muchas dificultades, hay muchas cargas, pero al principio nosotros nos dimos cuenta que iba a ser un problema de repente para predicar el evangelio, pero ahora a través de internet, nosotros estamos haciendo muchos seminarios por internet. En marzo, abril, mayo, y ahora estamos haciendo CLF en julio. Yo, originalmente, voy a Corea todos los años, y es muy caro. Pero esta vez hicimos, recientemente, el seminario bíblico online, junto con los 24 países y el pastor Oxupac. Yo no necesité pagar ni siquiera un dólar para el pasaje de avión. Todos participamos en este seminario. Dios abrió el camino para más de 278 radios y televisión para llegar a un millón de personas alrededor del mundo. Lo sorprendente es que a través de esto, muchas personas, más de mil millones de personas pudieron escuchar la palabra. A través de esto, esto no ha sido un problema para predicar el evangelio, sino que ha sido algo que ha abierto muchas más puertas para predicar el evangelio. De verdad le agredamos la gloria a Dios, y creemos que Dios fue a trabajar, no era mucho más grande. Vamos a tener la hora de la oración. Vamos a invitar al presidente de la comunión de líderes cristianos, el pastor Yung-Kuk Park. Vamos a estar todos juntos. Dios te damos la gloria y el agradecimiento por esta hora. Nosotros somos personas que vivíamos sin esperanza y que teníamos que recibir la maldición. Pero Señor, tú nos salvaste. Y también nos encargaste de esta hermosa labor para poder servir por el evangelio. Y tú abres todas las puertas para donde sea que vayamos junto con el evangelio. En esos caminos había caminos complicados y difíciles, pero dentro del Señor podíamos vencer todo. Al pensar en cómo podemos predicar el evangelio en todo el mundo, tenemos mucho agradecimiento. Debido a la pandemia del coronavirus, no nos podíamos reunir. Solo podíamos ver nuestros rostros a través del internet. Y nosotros pensábamos que esta era una dificultad para nosotros. Pero Dios, a través de esto, hiciste que podrás abrir muchas más puertas maravillosas para predicar el evangelio. Especialmente a través de este CLF. Cuando hacíamos CLF, había motivos por los cuales las personas no podían participar directamente. Pero esta vez haciendo este CLF online, vamos a poder tener comunión y compartir la palabra con muchos pastores. Muchas gracias por poder abrir este camino. Nosotros pensábamos que debido al COVID-19 no podíamos predicar el evangelio. Pero tú has abierto los caminos para que podamos predicar a muchas más personas. Y hemos podido ver cómo has estado trabajando de una manera mucho más grande a través de tu siervo. A través de CTN y muchos otros canales de televisión en Estados Unidos, la palabra se está predicando. Y teníamos agradecimiento al ver cómo muchas personas escuchando la palabra pudieran recibir la salvación. Sea que vayamos a la derecha o a la izquierda. Siempre nos ayudas y estás juntos con nosotros. Sea que vayamos por el llano o hay dificultades como el COVID-19. Nunca detienes su misericordia para nosotros. De pensar como siempre estás con nosotros y nos guías, te doy mucho agradecimiento. Tienes mucho agradecimiento, Señor, porque sabemos que vas a poder cumplir tu camino esta vez. Muchas gracias por permitirnos este CLF esta vez. Tú no deseas que por estas situaciones tengamos dificultades en el corazón. Sino que sé que tú deseas que podamos tener la valentía para avanzar con la fe. Estamos juntos a través de internet para compartir el evangelio. Señor, bendice esta hora y por forma que podamos llegar al cielo para que el evangelio pueda salir de esa tierra. La verdad es que esta tierra está corrompida. Te pedimos por favor que puedas llevar tu evangelio a todos estos países hasta cuando el día que tú llegues. Guíanos para que todas las personas podamos seguir solo el evangelio hasta que tú regreses. Gracias por permitirnos este CLF. Gracias por que podamos encontrarnos en el CLF y compartir el evangelio. A través de tu siervo, Señor. Te pedimos que por favor muestres tu corazón a través de tu siervo. Guíanos para que tu corazón pueda cambiar nuestro corazón. Por favor, recibe la gloria a través de ese CLF. Recibe todas las alabanzas. Creemos de que tú vas a guiar todo esto perfectamente. Te damos la gloria y la alabanza. Te encargamos todos en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de ser Jesús. Amén. Ustedes saben que esto es un evento internacional. Es por eso que nosotros llamamos Conferencia Mundial. Un evento especial del pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Paz y Victoria, el pastor Brown. de la Iglesia Memphis Ténesis. Yo me di cuenta de que Dios no deseaba que yo tuviera este... Solo mi vida espiritual por eso que desde el año 2012 pude empezar a dar el culto. Dios me dio la bendición para poder obtener un cuarto pequeño. Y poco a poco mi ministerio empezó a crecer y pudimos comprar un terreno y un edificio. Es por eso que yo pensaba que mi ministerio estaba yendo muy bien. Pero en medio de eso, pude sentir que había un problema. En mi corazón es por eso que en ese momento el pastor Chi-Hu Lee del pastor CLF vino y me buscó y me mostró el video del coro gracias del pastor Oxuparck. Y nosotros, intercambiando el celular, nos despedimos. Al día siguiente, esta persona me llamó y me preguntó si podía visitarme en mi casa. El pastor Liu llegó exactamente a las 7 a la hora que habíamos quedado, abrió la Biblia y me empezó a hablar sobre la redención eterna. Y me preguntó si yo conocía exactamente sobre esta redención eterna. La verdad es que yo no sabía sobre esto. Nosotros empezamos a hacer una reunión, una comunión, y el pastor empezó a explicarme a mí. Después de que me terminó de explicar, me invitó y me presentó sobre la conferencia que iba a haber en Dallas. Por eso, nosotros fuimos a Dallas. Y nos sorprendimos mucho de ver cómo pastores de muchas partes del mundo llegaron a esa conferencia. Era la primera vez que participé en una conferencia como esta. Muchas personas de todas partes del mundo estaban ahí. Lo que me impresionó mucho más fue la palabra del pastor Oxuparck. El pastor Oxuparck empezó a contarle la palabra de Esaú y Jacob. Esaú escuchó, se esforzó para obedecer la palabra de su padre, la palabra de Dios con su fuerza. Pero Jacob no hizo nada, sino que su mamá Rebeca hizo todo para Jacob. Esaú se esforzó para hacer lo que su padre le dijo. Y durante ese tiempo, Jacob usó todo y lo que se había vestido Esaú y pudo salir delante de su padre. Escuchando la palabra, me di cuenta de que yo había estado enseñando muy mal durante todo este tiempo. Yo enseñaba que la gente obedezca la palabra de Dios según el estilo, la manera de Esaú. Como le dijo el padre, anda, casa y hazme una comida. Él se esforzó con su fuerza para poder hacer lo que Dios le decía, pero por el contrario, Jacob hizo. Ya su mamá Rebeca preparó todas las cosas para Jacob. La madre de Rebeca representa a Jesús, le dijo. Yo prepararé todo para que tú salgas y le dijo. Y si yo saliera delante de mi padre y en vez, mi padre se diera cuenta que yo no soy Esaú, sino Jacob. Y si me maldice, ¿qué pasaría? Pero Rebeca le dijo, la maldición sea sobre mí, sea lo que sea que pase, yo lo voy a recibir. Eso es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Jesucristo nos ha cubierto, nos ha protegido. Se ha encargado de todas las cosas que tenemos nosotros. El pastor Oxxo Park. La predica del pastor Oxxo Park causó mucha impresión en mi corazón. Cuando estamos frente a Dios, si tenemos aunque sea 1% en nuestras obras, estamos destinados a recibir la maldición. El mensaje del pastor Oxxo Park fue de mucho impacto para mí. Cuando Jacob fue frente a Isaac. Cuando Esaú fue frente a Isaac. ¿Qué había pasado cuando Isaac miró a Jacob? No lo miró a Jacob, sino miró a Esaú y por eso le dio la bendición. De esa manera también como si quisiéramos salir como Esaú, rezaríamos la maldición. Porque es por nuestra fuerza. Me sorprendí mucho con la predica del pastor Oxxo Park. Después de escuchar esa palabra estaba muy impresionada y quería ir a la conferencia de Nueva York. Cuando fui a la conferencia de Nueva York había muchos pastores. y escuchar la palabra del pastor Oxxo Park sobre la persona que fue atrapada por ladrones. No tenemos que hacer nada. Porque Jesucristo ya ha hecho todo por nosotros. Eso fue la palabra del pastor. Este mensaje y esta enseñanza era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado a que me enseñe la palabra de esa manera. En ese momento me di cuenta de que mi ministerio estaba equivocado. Que estaba predicando el evangelio de una manera incorrecta. Y estaba predicando algo que no era el significado exacto de la palabra que Dios nos había dado. Es por eso que empezó a cambiar mi predicación. Después de eso yo también pude para ir a Corea. Corea es un país muy hermoso. La palabra del pastor Oxxo Park. Y las exposiciones fue de mucha impresión para mí. Yo pude descubrir muchas cosas en Corea. También pude obtener muchas cosas en las reuniones. Donde debatamos sobre las palabras. Pude darme cuenta que. Conocer que era mi pensamiento y mi corazón. Fue de mucho interés para mí. Pero lamentablemente la segunda semana estaba muy enfermo. Pero Dios me hizo que pueda vencer ese dolor. En febrero de 2019 fue un tiempo muy difícil para mí. Me dispararon cuatro veces. Cuando yo salí de mi apartamento. Un joven. Puso su pistola debajo de mí. Atrás de mi cabeza. La verdad es que todas las cosas se derrumbaron en ese momento. Cuando yo me di la vuelta para verlo. Empezó a disparar. Me disparó a veces en el estómago. Una. En el brazo. Y yo tapé. Quería tapar mi cara. Con mi. Con mi rostro. Con mi mano. Y también me disparó. También en la mano. Estaba muy sorprendido. Estaba muy confundido. No entendía por qué Dios me había permitido esa dificultad. Estaba tirado en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era lo único que se me venía a la mente. Después de levantarme. Estaba en la sala de emergencias. Mi familia y mis amigos estaban ahí. Y ellos me dijeron. Tú eres un predicador de la palabra de Dios. ¿Pero por qué Dios te permite que pase esto? Y sobre esto. Si yo decía que esto era una maldición. Era como si yo estuviera echando la culpa a Dios. Yo también quiero decir. Es una maldición. Pero las palabras que yo había escuchado. En Nueva York. Y a través de la palabra que había escuchado. De la persona que fue atrapada. Por los ladrones. Me di cuenta que eso no era una maldición. Sino era una bendición. En medio de esa dificultad. Dios quiere encontrarse conmigo en esa dificultad. Dios quiere encontrarse conmigo en medio de esta situación difícil. No necesito hacer nada. Sino que Dios va a hacer todo. Yo pude tener ese corazón en mí. Esto no es una maldición de parte de Dios. Sino que en medio de las dificultades Dios se quiere encontrar conmigo. Por eso me he permitido esto. Y también me di cuenta que era una bendición. Esta enseñanza. Esa lección que escuché de parte del Pastor Oxopar en el CLF. Estaba lleno de sabiduría. Continuamente quiero trabajar juntos con el CLF. Y quiero participar en todas las conferencias del CLF. Lo que yo estoy orando y pidiendo a Dios. Es que pueda aprender de la vida de creencia a través del CLF. Y que muchas personas puedan darse cuenta que a través de Jesucristo es la salvación. Quiero explicarles a mucha gente que la salvación no tiene que ver con nuestra fuerza. Sino que empieza desde el trabajo de Jesucristo. Esto es lo que yo pude aprender de las lecciones del Pastor Oxopar y de CLF. Y quiero compartir continuamente. Y quiero que toda la gente pueda saber sobre esto. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una música muy hermosa del coro más famoso del mundo. El coro Gracias. Si se pregunta quién es el coro Gracias primero. Ellos han ganado el premio Mark Orators en Alemania. El primer premio. Es por eso que se considera uno de los mejores coros del mundo. solo el mejor coro del mundo porque han ganado todas las competiciones. Pero no es solo el mejor coro del mundo porque han ganado un premio. Sino que ellos cantan solo para el Evangelio. Así que hoy vamos a escuchar tres presentaciones del coro Gracias. La primera es de Soprano Jinyoung Park. El nombre es El clarinetista Don Won Kim va a cantar la canción Yo, donde yo era débil. Y la presentación final va a ser de todo el coro Gracias. La canción Jesucristo es la alegría del mundo eternamente. El Señor es mi piedra. El Señor es mi fortaleza. Vamos a dar una bienvenida al coro Gracias. Gracias. La canción Jesucristo es la alegría del mundo. La canción Jesucristo es la alegría del mundo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A pesar de que es por internet, pero es de verdad que me siento muy triste por poder escuchar solo por internet las canciones del coro Gracias. La verdad es que deseo que si ustedes se encuentran, escuchen en vivo. Sería muy importante. Ahora estamos en la hora más importante. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a entrar a la Palabra de Dios. Vamos a invitar al fundador de la Iglesia Misión Buda Nuevas, al fundador de IYF y al fundador de SLF. ¡Gracias! 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 El Señor absolutamente no falla. Él ha vuelto a resucitar. No confiemos en nuestro pensamiento. Debemos creer en la palabra de Dios. ¿Cómo están, señores? Pues, yo pensé que estaba predicando yo. Y qué suerte que así puedo yo hablar personalmente. Este día nos hemos reunido todos los líderes cristianos del mundo entero. Todos los líderes delante de la palabra Dios. Podemos estar ante la palabra todos los líderes y estamos agradecidos. Ante el Señor que nos ha permitido esta hora, le agradecemos en gran manera. Vamos a leer la palabra San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 1. Si han encontrado, vamos a leer San Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo, a los que servían, hace todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llena estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saca de ahora, llévalo al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Vamos a leer hasta aquí. Cuando leemos la Biblia, la Biblia lo que hace es realmente manifestar mi corazón y luego guiarlo hacia Dios. Si no hubiésemos tenido la Biblia, yo no iba a poder estar aquí en este lugar. Si no hubiésemos tenido la Biblia, no iba a poder encontrar la paz en mi corazón. La Biblia me da la paz, la esperanza en mi corazón. No solamente la Biblia trabaja en mi corazón. Angustias, preocupaciones, no es que deja de venir hacia mí. Pero la Biblia apacigua mucha preocupación, angustia y levanta el corazón hacia Jesucristo y es maravilloso. Esta noche cerca de la boda de Cana, he leído en San Juan. Entre lo que aparece aquí, la madre de Jesús cuenta que falta vino y que están en una gran dificultad. Cuenta eso. ¿Qué es lo que Jesús dice? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús dice, realmente hay un tiempo. Para mí todavía no es mi hora. Pero la madre de Jesús entendió al momento eso. Y le dice a los sirvientes en silencio, haced todo lo que os dijere. Había mencionado aquello. Y conforme aquella palabra, la palabra Jesucristo se cumplió tal como era. Y había realizado una gran señal, el primer milagro en este mundo. ¿Qué es lo que trato de decir? Se refiere a ustedes y a mí. En caso que ustedes, sea cual fuera, en la situación, en la dificultad que se encuentren, haced todo lo que os dijere. No lo hagas conforme a tu pensamiento, sino que la palabra Jesucristo, hazlo tal como lo dice. De otra manera, hablando, deja tu pensamiento. Tú has vivido conforme a tu pensamiento, pero vive conforme a la palabra de Jesucristo. Se refiere a eso. Mientras que eso se va cumpliendo de tal manera, Jesucristo puede resolver grandes y pequeños problemas en las bodas de Cana Galilea. No solamente acerca de la carencia del vino. Claro, cada hombre tiene diferencias. Pero conforme a la norma de esta Biblia de Dios, cuando yo me encuentro con una cierta situación, mi pensamiento es así, 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 así. Pero yo, dejando a un lado mi pensamiento, únicamente la palabra de Jesucristo, cuando lo acepto en mi corazón, todo pensamiento que me ha arrastrado a mí, cuando la palabra de Jesucristo tiene más poder que aquellos pensamientos, puedo descubrir la realidad en la que Jesucristo grandemente trabaja en mí. Después de la guerra, el 25 de junio, había melones y ranas, que se le llamaba así. ¿Por qué? Porque se parecía bastante el melón con la espalda de las ranas. Cuando decíamos, ¡melones de rana! Era el más delicioso. ¿Por qué desapareció, murió los melones de rana? No porque el invierno era tremendo y murió congelado, no. Cuando apareció los melones de Songju, los melones de rana desaparecieron. Yo conozco muy bien la historia, trayectoria de los melones de Songju. En el valle de los melones de Songju, en una ocasión fui. ¿Por qué? Porque habían construido tan bello la iglesia de Songju y fui para poder tener culto de fundación del salón de culto y fui a Songju. Me asombré mucho. En Songju, había cuatro mil agrescultores que se dedicaban al cultivo de melones. El que lideraba el cultivo de los melones se llama el anciano Songning Mo y es anciano de nuestra iglesia. Yo, ese día, teniendo el culto de fundación, comí mientras que comía el anciano Songning Mo me testificó a mí que había ofrendado 60 millones por la construcción del salón de culto pero que el cultivo de los melones fue maravilloso y que pudo pagar toda la deuda de los 60 millones. Wow, cultivo de melones. Wow, no es realmente algo común. En un tiempo muy corto, él pudo pagar toda la deuda de los 60 millones. Pero era real lo que él decía. Y el anciano me contaba acerca de él que su padre bebía muchísimo que él también, como era de esperar, tomaba mucho y vivía una vida corrupta pero un día el padre entre las misiones se encontró con la más buena misión buenas nuevas y obtuvo el perdón del pecado. El padre había cambiado muchísimo. Desde aquel momento el padre le decía a su hijo por favor cree en el Señor Jesús. Este hijo no creía en Jesús. Ah, crea usted padre. Pero el padre estaba en dificultad por el cáncer en aquel entonces. Ya estaba casi por morir por el cáncer el padre pero un día ya no comió. Ah, ¿por qué no come? Ah, seguramente no tiene apetito por el cáncer durante tres días. Realmente para un enfermo cáncer no hay algo más importante que el alimento pero durante tres días no comió ni una ración de arroz. Ah, ¿por qué no come mi padre? Parece que no tiene ganas de comer. Un día la madre llorando le dijo y Mo le dijo ¿Tú sabes por qué tu padre no come? Porque tiene cáncer seguramente no tiene apetito y seguro por eso no come. No, tu padre comía muy bien. ¿Pero por qué no come? El padre por ti. Ya llega la hora de morir y está realizando la oración de ayuno para que tú recibas la salvación. Este hijo ¡Ah! Yo he sido un hijo tan indigno y él intentó cambiar su corazón. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Cómo debo creer en el Señor Jesús? Y el hijo vino delante del padre. Padre, discúlpeme. ¡Ah, sí! ¡Ah, por favor! ¡Cree en el Señor Jesús! Primeramente, ¡coma! Yo voy a obedecer a su palabra. Con todo ruego le pido, Padre. ¡Sí! Yo hice mal. Si usted come, Padre, yo voy a obedecer su voz. Y el padre le dijo, bueno, vamos a comer. Esto es la comida que mi hijo me da. Vamos a comer. Y el padre comía. Y luego, predicó la palabra. Este hijo maravillosamente obtuvo el perdón del pecado. Este hijo que cultivaba los melones, se convirtió en una persona totalmente distinta. Vivía conforme al pensamiento que le surgía hasta ahora, pero vivía aceptando el corazón de Jesucristo que no era su corazón. Y un invierno, él estaba cultivando melones. Hacía tanto frío. Ya los melones se habían congelado por completo. Pero los vecinos veían que en un lugar los melones estaban vivos, bien maduros. Todos los vecinos estaban preocupados, pero mira, como esos melones están frescos y no han muerto. Y todos los vecinos se reunieron hacia ese campo. ¡Hey, señor Song! ¿Cómo es que tus melones han podido vencer este invierno? El hermano Song le dijo, yo, bueno, pasé varios inviernos y yo veía varios inviernos y podía suponer que el invierno de este periodo, de este año, sería bien fuerte. entonces le di un abono, un fertilizante que pueda vencer el frío. Era el mismo hombre que cultivaba melones, pero ni se imaginó melones que puedan vencer el frío, pero para que pueda vencer el frío, le dio abonos, nutrientes para que pueda vencer el frío. Y los vecinos preguntaron, ¿cuál es el abono para poder vencer el frío? ¿Cómo que no existe? A ver, piensa, en Rusia, en el polo norte, en invierno hace mucho frío. ¿Y qué comida comemos? Grasa de cerdo, grosura, comemos mucho de eso. Contrariamente, en lugares como África, donde hace mucho calor, no comemos cosas grasosas, comemos vegetales, frutas, las personas también. Ocurre lo mismo con ellos, pero lo mismo en las plantas. Cuanto más iba oyendo. Realmente entendían de que lo entendían, pero superaba la mentalidad de otros agricultores y continuamente él iba pensando profundamente acerca de los melones. Ahora, él va vendiendo melones. los melones, los melones del anciano son inmo, todos son vendidos para los shoppings. En el shopping, vienen a hacer el contrato, venden la misma caja, pero el shopping le dice, por favor, venda a nosotros sus melones, le daremos 10 dólares más que los otros. Entonces, venden de tal manera. Ellos no se preocupan por la venta de melones, porque todo por completo lo llevan al shopping. este hermano pensaba mucho acerca de los melones. Ustedes viviendo la vida, Samsung, Hyundai, realmente uno necesita mucha sabiduría, una sabiduría de un nivel muy alto, un mundo que otros no pueden imaginarse y van creando todo aquello. Esta persona anteriormente vivía con su propio pensamiento. Cuando leían la Biblia creyendo en el Señor Jesús, su pensamiento ha cambiado por completo al pensamiento del Señor Jesús. Este hermano, por más que le surja esto y aquello, los pensamientos, todo lo ignora. Y esa sabiduría que viene de Dios lo recibe y allí cultiva con ello. Él cultiva los melones. Ya desde los inicios de primavera maduran los melones. Florece y luego da fruto en una ocasión y cuando uno duerme de la siesta descansa un poquito en la segunda ocasión de nuevo florece y da fruto y toma la siesta descansa un momento y en la tercera ocasión llega a tener frutos teniendo flores en la tercera ocasión cuando tiene flores y frutos todavía realmente no hace frío hay sol pero ya no tiene frutos melón todavía hay sol es cálido pero porque tú ya te quieres marchitar pero el hermano al lado del campo melones había calabazas calabaza y melones él iba pensando comparando ambos frutos el melón tiene un fruto así de pequeño y luego deja de dar fruto pero la calabaza tiene un fruto así de grande tiene varios frutos la calabaza tiene un fruto tan grande hey melón a ver mira la calabaza que está al lado tuyo porque tu fruto es pequeño y todavía hay sol pero porque te marchitas porque no puedes tener frutos como la calabaza el hermano pensaba y volvía a pensar acerca de ese punto entre los abonos hay varios tipos de abonos y hay tres tipos que son representativos el primero es de nitrógeno el abono de nitrógeno el segundo es el segundo es de ácido fosfórico y el tercero el nitrógeno da muchos nutrientes al tallo y el ácido fosfórico da muchos nutrientes en la raíz y luego vemos que el tercero da muchos nutrientes al fruto y vemos como ha nutrido a la raíz mejoró pero no había mucha diferencia si solamente tuviese unos buenos buenas raíces buenos melones tienen buenas raíces por más que uno ponga mucho empeño y trate mucho aunque mejora bastante pero no hay muchos cambios el hermano siempre pensaba en eso ah si pudiese yo en realidad cuidar un poquito la raíz de los melón esto era como una tarea del hermano si tiene una raíz muy débil si probablemente tuviese una fuerte raíz es muy débil es muy fino si tuviese una raíz tan fuerte gruesa como el de la calabaza trataba tanto para hacer una raíz como la de la calabaza pero no lo lograba Dios le dio la sabiduría un día él sembrando los melones él cultivó un melón al lado una calabaza al lado un melón calabaza melón calabaza melón calabaza melón calabaza melón calabaza melón él iba cultivando de tal manera así en el tiempo indicado ya daban sus tallos y la calabaza cuando creció como 10 centímetros con un cuchillo filoso él cortó la calabaza la raíz de la calabaza y luego cortó la parte del melón y en la raíz de la calabaza él había injertado el tallo del melón y había pegado aquello con una pinza para que no se aparte pero con los nutrientes que salían la raíz de la calabaza el melón crecía con mucha fuerza la raíz del melón es así de fino como este pero la raíz de la calabaza es así de grueso y enraíz en lo profundo la tierra y fuertemente él saca todos los nutrientes de la tierra ocurrió una revolución de los melones a eso se le dice revolución claro es algo que yo inventé florece una vez luego espera una vez da fruto en la segunda ocasión da fruto luego da flor y fruto luego en la tercera ocasión florece y luego da fruto y dice ya no puedo más y se marchita y muere el melón pero cuando los nutrientes de esa raíz gruesa de la calabaza fuertemente los nutrientes eran provistos mediante la calabaza que maravilloso el melón realmente el melón debería tener en tres ocasiones frutos pero en cinco ocasiones dio fruto hasta que llegó a dar fruto en seis ocasiones y además de dar fruto era delicioso y era fuerte lo maravilloso de todo esto que era uno considera como un secreto y lo tiene solamente para sí esta técnica él hizo una aula en su casa aula para aprender el cultivo de los melones él puso los panfletes sea quien fuera el que desea aprender acerca del cultivo de melones él enseñaba eso no solo eso como hacer que la tierra sea fértil como cambiar a la tierra varias maneras le iba enseñando se encontró con el líder del pueblo realmente nadie enseña esa técnica pero él iba enseñando esa técnica a todos y el líder del pueblo se asustó solito cultivando es difícil que los melones de Songju venza ante los melones de la rana y a todos los 4000 agricultores él enseñó esa técnica los melones de Songju se han convertido en los mejores melones de nuestro país todos los agricultores del cultivo de melones son millonarios había traído la revolución de los melones yo mientras que voy hablando estaba el anciano Sonin Mo y realmente era maravilloso cuando nuestros nietos vienen de las vacaciones de su colegio por el corona en esta ocasión no pueden venir y a la madrugada yo le llevo cuando ellos vienen al cultivo de melones y le hago trabajar para cosechar los melones a las 6 y media de la mañana hace tanto calor dentro del invernadero no podemos seguir trabajando y varias cajas nos ponen a nosotros la embajadora de Fiji me dijo que quería ir al campo de melones el viernes de la semana pasada fuimos nosotros hoy en día todo era moderno en el campo de los melones habían hecho una casa que se asemejaba a un túnel y habían puesto aire acondicionado ahora el cultivo era de lo más moderno recogiendo los melones cuando lo ponían en un tanque la máquina giraba y conforme al tamaño de los melones eso se diferenciaba y caía y de nuevo papá lo ponían en una caja y papá lo amarraban y lo enviaban la embajadora y el pastor Yone y con los hombres que trabajaban en la embajada fuimos y estaban felices y desde la semana pasada cada sábado empezamos el estudio bíblico en la embajada de Fiji hemos estado muy agradecidos el insertar es así en Springfield hemos sembrado plantas de manzana ponemos árboles que se llaman un medio manzana kaki cuando sembramos su semilla aparece un árbol bien malo hasta el punto de no poder comer aparece un fruto muy malo de la manzana y el kaki cuando crece un año aproximadamente cortamos el tronco la manzana la más famosa a nivel del mundo es la manzana Fuji de Japón es realmente la manzana Fuji que bajo el monte Fuji se cultiva es el mejor la manzana japonesa Fuji hay una manzana que se llama año un medio cuando crece como un año el árbol cortamos el tronco de abajo y esa manzana silvestre por más que sembramos es pero no es rico es tan malo cortamos la manzana la planta la manzana de Fuji y lo injertamos aquí y la raíz ya tiene dos años y el tallo tiene un año se le dice entonces manzana Fuji un medio fui a los Estados Unidos hablé con los hermanos preparen 300 troncos de la manzana Fuji un medio cuando fueron al mercado de plantas compraron 150 troncos del árbol Fuji un medio y lo plantaron en Springfield pero vienen los venados a comer aquello y 30 árboles lo había comido y lo que estaba cerca de las personas no lo pudo comer la más pasada plantamos 150 troncos en la casa de retiro Tedov están los estudiantes de Lincoln cuando viene el niño en el primer año secundaria le queremos dar un árbol tú vas a darle el abono vas a cuidar el árbol y vas a evitar que vengan los insectos es tu árbol debes cuidar este árbol porque es tuyo hasta que te gradúes todo es tuyo lo que sale de aquí 150 troncos queremos plantar 300 troncos más estaba un poco ocupado y no pude designar el lugar en donde plantar los árboles y queremos hacer un lugar en el monte para poder sembrar la planta de manzana injertamos allí entonces ¿qué ocurre con el árbol de la manzana? la raíz viene a ser la manzana en sí pero cuando injertamos con la manzana Fuji la raíz es la raíz de la manzana pero el tallo es de la manzana Fuji en la casa de mi hijo plantamos tres árboles de manzana y el año pasado dos frutos obtuvimos en este año dice que en un árbol obtuvieron 28 frutos el año que viene tendremos 100 frutos y al siguiente año 300 frutos pasando cinco años en un árbol mínimo tendremos 400 y 500 en Springfield ese camino grande hemos sembrado muchas manzanas y que en otoño realmente cuando tengamos manzanas rojas quiero hacer aquello bello ¿cómo se le llama todo esto? desde un comienzo era manzana silvestre pero lo cortamos y cuando cambiamos a la manzana Fuji eso es injertar este árbol de manzana el que se ha injertado bíblicamente hablando podemos decir que el árbol de la manzana ha renacido hermanos si simplemente hablamos del renacer no entienden pero si lo explico así lo entienden ¿verdad? la raíz es árbol de manzana pero es una manzana silvestre pero el tallo uno siembra un árbol de manzana Fuji el tallo viene a ser melón pero ya que la raíz del melón es débil ponen la raíz de la clava y lo pegan allí entonces aquello sea el melón la planta de melón en realidad el tallo es melón pero la raíz es calabaza así como el pulgar de dedo viene a ser la raíz de la calabaza se enraiza profundamente en la tierra y todos los nutrientes él va absorbiendo fuertemente a esto se le dice que es renacer árbol de manzana cuando decimos simplemente renacer Nicodemo no había podido entender eso como el hombre como el hombre siendo viejo va a poder renacer va a entrar en el vientre de la madre y va a volver a salir así a eso ya que no conocían eso Nicodemo hizo así eso Cristo le dice si el hombre no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios el que vaya a renacer el árbol la manzana el melón la regla de que el hombre llegue a renacer es lo mismo señores voy a volver a preguntar el melón es bueno así simplemente pero cuál es el problema es muy débil la raíz entonces uno debe cambiar la raíz ¿entienden? si es cambiar la raíz ¿entienden? es lo mismo cuando el hombre mira que guapo ¿verdad? guapísimo que bueno si hasta el corazón es bueno pero el corazón es sucio algunas mujeres tiene el rostro tan bello pero el corazón hay una mujer muy mala significa que eso debe renacer ¿cómo va a poder renacer? cortando la pierna el brazo no no es así el cuerpo el cuerpo lo deja así simplemente lo deja y saca el corazón y ahí introduce el corazón de Jesucristo ¿amén? ¿amén? entonces por más que sea la bruja pero tremenda cambiará el más malo del mundo entero también cambiará por ejemplo aquí vino el pastor Kim Ki-sung ¿dónde está? sí levántese un poco él es pero un hombre muy malo él ha renacido el pastor Kim Ki-sung había cometido toda la maldad pero hasta no poder pero su corazón ha cambiado al corazón del Señor Jesús pero tengo envidia ahora él es más famoso que pastor Oksu Kwar cuando uno va a África no hay nadie que no conoce al pastor Kim Ki-sung yo predico en la prisión una hora y salgo pero después que él predico llamó al director de la cárcel vamos a hacer un seminario aquí la gente en la cárcel no hace nada haciendo un seminario estudiando allí si le convertimos en pastores le encantó esa idea a la gente dentro de la cárcel todo porcentaje de criminalismo había acabado y cuando el pastor Kim Ki-sung anda el mundo ha cambiado ha bajado el porcentaje de criminalidad y ya él está casi en la iglesia de Pucho siempre vive sobre el avión y a donde él vaya cambia la cárcel hay también los que obtienen pena perpetua y todos los que tienen pena perpetua son personas que no pueden salir tienen mucho pecado otros tienen sentencia de un año diez años veinte años pero los que tienen pena perpetua eternamente hasta la muerte no puede salir y aquellas personas son los que están en el puesto más alto de la cárcel el pastor Kim Ki-sung llamó a todos los que tienen pena perpetua cambiando el corazón de ellos había hecho el ordenamiento convirtiéndolos en pastores ustedes cuando ven realmente la película tú serás grande tiemblan delante los que son líderes los que obtienen pena de muerte pena perpetua ahora los que tienen pena perpetua ya no molestan sus compañeros sino que anuncian el evangelio y el ambiente de la prisión mejoró muchísimo el aire cambió mucho y el pastor Kim Ki-sung leyó el libro del perdón del pecado y recibió la salvación antes de salir de la prisión él me envió una carta a mí ya salgo de la cárcel ayúdenme lléenme por favor a mí yo cuando estaba en Tejong él vino junto a mí estuvo en la iglesia de Jamba durante un año comúnmente los criminales cuando salen de la cárcel la mayoría de nuevo vuelven a las cárceles algunos vuelven después de tres años algunos entran después de un año algunos apurados después de tres meses los que están apurados salen de mañana y entran de noche la mayoría pasan por lo mismo después de que obtiene el perón del pecado el pastor Kim Ki-sung obtuvo nuevo corazón si vuelvo a cometer pecado si eternamente yo debería vivir en la cárcel y no debo cometer más pecado como debo hacer con mi fuerza no puedo alguien debe guiarme a mí ojalá quisiera que alguien me guíe en la criminalidad esta persona que tenía un talento pero magnífico nadie conocería la vida de fe él buscaba 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 y al final escribió la carta al autor del libro del secreto de perón del pecado de nacimiento pastor Roxo Par saliendo de la cárcel no se fue ni a encontrarse con el padre directamente vino a la iglesia durante un año estando en nuestra iglesia él estaba pero muy feliz ya hace tres meses que estoy aquí yo si hubiese estado solo iba a volver a la cárcel todavía no he vuelto no he ido a la cárcel pasó cinco meses todavía no fui pasó un año no fui en ese momento yo fui muy feliz ¿por qué fui feliz? porque yo hubiese ido a la cárcel el hecho de no haber ido a la cárcel esto en sí me causa gozo lo importante es que cosa el melón la calabaza el que sean injertados no es que directamente así directamente lo corta sino que de manera inclinada porque se hace más extenso el espacio y cuando ponen la raíz en el tallo del melón la raíz la calabaza viene a ser pero llega a tener frutos de melón y la raíz fuertemente estira todos los nutrientes y llega a tener muchísimos melones anteriormente tenía solamente tres en tres ocasiones frutos y luego se marchitaba en esta ocasión tenían cinco ocasiones algunas plantas llegaba a tener en seis ocasiones plantas de melones y mejoró muchísimo el sabor el fruto se hizo más grande mediante esta manera él va liderando a los melones de Songju es realmente injertar la planta de melón pero si bíblicamente hablamos significa que el melón ha renacido ustedes logran entender para que no se olviden repitan conmigo el que el melón llegue a renacer melón born again si mejor que el melón ha renacido bueno una vez más el que el melón renazca ustedes ya saben el renacimiento del melón ¿verdad? no deben cortar así directamente deben cortarlo de manera así inclinada para que se pegue bien y si uno lo pone con el clip se pega muy bien y se hace una planta y sube muchísimos nutrientes mediante la raíz y muchísimos nutrientes va estirando de abajo la calabaza es así grande pero el melón es tan pequeño como un puño puede convertir la calabaza a un fruto de este tamaño pero el melón no es tan grande es un poquito grande y el melón ha renacido el que el melón llegue a renacer y el que el hombre llegue a renacer es muy parecido cuando uno conoce esto es muy fácil renacer como es que el hombre llega a renacer Jesucristo cuando estaba en las bodas de Cana Galilea los estudios de la Biblia dicen que era la familia de la madre de Jesús bueno no tiene un fundamento claro pero allí estaba la madre de Jesús y faltaba vino y cuando vemos que la madre puede hacer esto y aquello se supone que es la familia de parte de la madre de Jesús pero en la Biblia no hay un fundamento que diga puede que sea la familia de la madre de Jesús pero nadie dice es pero le dice que no hay vino le dice a Jesús que falta vino Jesús le dice mujer que tienes conmigo aún no ha venido mi hora por lo cual que le dice María a los sirvientes hace todo lo que os digiere que quiere decir esto el Señor Jesús y nosotros tenemos pensamientos distintos ¿entienden? tenemos distintos pensamientos ya que nosotros tenemos pensamientos distintos nos dirigimos hacia la manera humana y Jesucristo tiene sabiduría y espíritu lo que no tenemos nosotros con el pensamiento que tenemos dentro con ello hemos crecido hay veces que somos buenos hay veces que odiamos hay veces que molestamos a otros hay veces que somos realmente lujuriosos hay veces que cometemos la maldad eso va brotando de nosotros por ejemplo cuando la mujer adultera cometió adulterio el diablo le dio el corazón de lascivia a la mujer adultera le dio aquel corazón pero no porque le dé ese corazón todos cometen adulterio si hago así esa no me va a atrapar si hago así no voy a morir la mujer que cometió adulterio es por eso que uno comete adulterio esta mujer cometiendo adulterio la atrapan ella pensó que no le iban a atrapar los pensamientos que tenemos ante nuestro pensamiento parece como que no importa pero surge problemas por lo cual conforme al pensamiento que se le surge al hombre conforme a eso hemos vivido hasta ahora ya que vivimos conforme al pensamiento del hombre surge muchos problemas ocurren muchas cosas y sufrimos y es malo en la calabaza cuando cortamos nosotros la raíz de la calabaza y insertamos de tal manera el tallo de melón la raíz es calabaza pero da frutos de melón y llega a obtener muchos melones tiene suficientes nutrientes y mejora este pensamiento que tenemos es como la raíz del melón débil somos fácilmente tentados cometemos fácilmente pecado caemos en la maldad ocurre aquello por lo cual cuando cortamos la raíz del melón cuando nosotros juntamos el tallo del melón junto a la raíz de la calabaza algo muy simple nuestro pensamiento lo cortamos y el pensamiento de Jesucristo que está en la Biblia lo injertamos en mi corazón esto parece muy difícil y muchos piensan no es totalmente difícil pero cuando uno se imagina es muy fácil en el caso mío en el año 1962 yo experimenté algo así en el año 1962 aunque iba a la iglesia antes de aquel periodo todo lo que yo hacía era un fracaso yo había hecho cinco cosas grandes todo había fracasado y cuando seguía mi pensamiento exactamente entendía que yo fracasaba si seguía mi pensamiento yo fracasaba yo pensaba que lo haría muy bien pensaba que me iba a ir muy bien pero nada de lo que se hacía conformar mi pensamiento nada me salió bien todo me llevaba al fracaso dejando mi pensamiento ahora acepto el pensamiento de Jesucristo podemos cortar al melón con el cuchillo pero el corazón no lo podemos cortar con el cuchillo muchos pensamientos surgen dentro mío y qué corazón llegamos a tener conforme a mi pensamiento todo era un fracaso pero cuando sigo este pensamiento yo fracasaré yo voy a fracasar a mí no me va a salir exactamente llega a darse cuenta de ello exactamente entendí que si llegué a conformar mi pensamiento iba a fracasar desde aquel momento miles de pensamientos surgían en mí pero tenía miedo para seguir este pensamiento por lo cual yo había fracasado por completo siguiendo mi pensamiento a los 19 años en el año 1962 realmente era vil no tenía esperanza no había camino no había ningún método yo había robado comía caca y manzana de otros campos cometía siempre la maldad pero si sigo este pensamiento yo voy a fracasar la palabra de jesucristo la acepté en mi corazón cuando leía la biblia mi pensamiento era distinto al pensamiento de jesucristo uno a uno cuando iba confirmando la palabra de la biblia mirando la biblia realmente mi pensamiento era distinto al pensamiento de dios y yo me determiné en aceptar la palabra de dios en romanos 3 23 todos han cometido pecado dice por cuanto todos pecaron y están destitidos de la gloria de dios en el 24 y se siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús en romanos 23 dice por cuanto todos pecaron yo soy un pecador claramente y están detestidos de la gloria de dios si muchos dicen yo soy pecador yo he mentido yo he robado yo he me he peleado he cometido la maldad soy una persona muy mala no puedo alcanzar la gloria de dios esto realmente encajaba con mi corazón y yo decía siempre que era pecador señor perdóneme yo he pecado he mentido he robado y siempre vivía así claramente había mentido y había cometido mucho hurto si entré muchísimas ocasiones al campo de otra persona a la noche me juntaba con los amigos iba al campo ajeno para comer manzanas kaki había cometido tal pecado era cierto yo era un pecador era muy malo pero cuando vemos en el 24 conocía el 23 pero el 24 no lo conocía para nada el 24 dice siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús yo he mentido yo he robado he cometido el pecado soy malo yo iré al infierno pero en el 24 que dice me dice siendo justificados Dios me dice a mí justo yo soy pecador pero Dios me dice que yo soy justo yo soy sucio pero Dios me dice que soy limpio Dios me dice que yo he renacido que soy justo no yo soy pecador en realidad era tan inútil y quería mostrarme sobresaliente comencé a incluir un poquito un poquito mentiras aunque era mentira aunque es mentira no es gran pecado no le perjudico a otros realmente es mejor que decir tal como es el hecho es mucho más fácil mezclar mentiras y sin pensar yo mentía pero cuando yo mentía yo pensaba que no habría gran problema y yo seguía mintiendo pero cuando abría la boca siempre salían mentiras de mí cuando pasaba un año todos los amigos dijeron Uxu va a mentir de nuevo cuando abre su boca siempre miente y me convertí así ya debo dejar de mentir yo pensaba que no importaba que mienta porque no perjudicaba a otros y yo trataba de dejar de hacerlo pero no lo lograba en Apocalipsis 21 8 dice pero los que mien pero los cobardes de incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda no es esa mentira que perjudique a otros pensaba que mentiras que no perjudican no importaba la Biblia dice todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre yo voy al infierno yo he mentido aquí dice todos los mentirosos ah sin dudar voy al infierno yo debo ir al infierno yo no podía menos que ir al infierno no podía corregir eso cuando abría la boca siempre mentía desde la mañana yo ni quería hablar porque yo iba a decir mentiras y a la tarde comenzaba a salir de nuevo todo era muy difícil en realidad era muy difícil pero ya que era un hombre sucio un hombre vil en romanos 3 23 realmente conocía el 23 yo yo cometí pecado todos han cometido pecado correcto eso es cierto pero el 24 dice realmente la misma palabra el 23 era pecador pero el 24 uno se convertía en justo el 23 el 24 ¿cuál es la diferencia? el 23 yo he cometido pecado y en el 24 aunque he cometido pecado estaba Cristo Jesús y Él me ha salvado del pecado entonces desapareció mi pecado yo había creído en eso hasta antes de aquel momento yo decía que era un pecador porque cometía pecado eso estaba lleno en mí no había realmente ningún lado en donde pudiese sacar el pecado era un pecador tremendo estaba lleno de hurto mentira era muy obvio el vocablo pecador para mí yo soy pecador he cometido mucho pecado no puedo menos que ser pecador pero que es lo que la Biblia dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús está el melón el tallo es muy bueno pero la raíz es muy frágil cortamos la raíz del melón y lo injertamos con la raíz de la calabaza sería bueno que Dios trabaje en mí pero mi corazón siempre miente realiza la mentira y roba cortando el corazón de hurto y mentira este corazón este pensamiento si yo sigo seré destruido en mi corazón este corazón de hurto lo corté y la palabra de Jesucristo lo acepté en mi corazón Jesucristo me dice justo a mí en mi pensamiento yo no soy justo yo robé mucho yo mentí mucho yo he cometido mucho pecado sin duda soy pecador pero Jesucristo me ha justificado a mi parecer yo soy pecador pero la palabra de Jesucristo me dice que yo soy justo a mi parecer yo cometí pecado pero Jesucristo me dice justo me dice santo aquí como injertamos al melón cortamos ese pensamiento con el que hemos vivido hasta ahora ese pensamiento que dice que yo soy pecador lo corto y la palabra de Jesucristo que me dice justo lo injerto en mi corazón entonces mi corazón como cuando el melón es injertado anteriormente vivía con forma mediante mi pensamiento todo mi pensamiento lo corto y el corazón de Jesucristo lo acepto en mi corazón eso en ese momento surge la manifestación María que le dice a los sirvientes hace todo lo que os digere hace todo lo que os digere sea lo que fuera lo que les diga háganlo todo que como lo debe hacer con el corazón de Jesucristo si quiero hacerlo tal como es mi corazón debo matarlo si quiero hacerlo conforme a mi corazón el corazón de Jesús debo matarlo ese día yo me determiné yo tengo mucho pecado sin embargo en la Biblia me dice que soy justo yo soy justo si Dios me dice justo soy justo ese día ya no confié mi pensamiento dentro de mí cortando mi pensamiento si Dios me dice justo es cierto que yo soy justo mi corazón lo conecté con la palabra de Dios en ese momento anteriormente cuando vivía conforme a mi pensamiento había cometido miles de maldades en ese momento yo cambié yo corté mi pensamiento y la palabra en la que Jesús me dice que soy justo lo acepté ahora como el melón es injertado como es injertado la planta la manzana del pensamiento de mi corazón si sigo este pensamiento es maldición es destrucción cortando mi pensamiento la palabra de Jesucristo lo acepté anteriormente conforme pensamiento yo cometí el pecado soy malo soy pecador pero la palabra de Dios me dice algo distinto tú eres justo tú eres santo tú ya eres limpio tú has quedado limpio desde aquel día yo no había hecho nada bien una cosa hice bien yo exactamente entendí que si iba conforme a mi pensamiento iba a fracasar y la palabra de Dios empecé aceptarlo Jesucristo en las bodas de Cana Galileal se dirigió aún no es mi hora dice que todavía no es el momento de Jesús todavía no es el momento en el que Jesús quiere obrar cuando llega el momento de Jesús Jesús lo hace como quiere eso es su voluntad y María le dice a los criados hace todo lo que os digiere que lo haga todo tal como lo dice ahora la palabra de Jesús y mi corazón se ha conectado conforme a la palabra de Jesús pone del agua en el cántaro y derramó el agua y llevada al maestro sala y lo llevó eso se hizo vino eso viene a ser la manifestación no es que somos limpios porque hacemos muchas cosas buenas no es que porque ayudamos mucho a otras personas o porque yo derramé muchas lágrimas no no es así claramente en mi pensamiento yo he cometido mucho pecado y es correcto decir que es pecador pero desechando mi pensamiento es aceptar la palabra de Jesús si Jesús me dice justo a mí yo soy justo Jesús dice que no se acuerda de mi pecado y no se acuerda más de mi pecado Jesús me dice limpio a mí yo ya he quedado limpio Jesús me lavó de mi pecado yo quedé limpio mi pensamiento se conecta con la palabra de Jesús hoy en día mucha gente se aparta la palabra de Jesús y conforme a su pensamiento está viviendo es totalmente distinto que el vivir tras la palabra de Jesús en el año 1962 hasta el 7 de octubre yo pensaba que yo era pecador porque había cometido mucho pecado había robado había mentido en muchísima ocasión en el año 1962 el 7 de octubre que me di cuenta esa mañana por la sangre de Jesucristo entendí que mi pecado había sido perdonado yo pensaba que era pecado pero la Biblia me decía que yo era justo ahora como cuando injertamos los melones en la calabaza no al seguir mi pensamiento sino que llegué a creer en la palabra de Jesús este melón no es aceptar los nutrientes que provienen de la raíz del melón acepta los nutrientes que vienen de la raíz de la calabaza el pensamiento que surge de mí negando desconfiando la palabra de Dios llegué a aceptar por más que tengo mucho pecado si Dios me dice justo es correcto decir que uno es justo por más que haya cometido mucha maldad si Jesús me dice que me ha alabado me ha alabado si Jesús me dice santo es correcto decir que es santo yo creo de tal manera algo maravilloso desde aquel momento no vivo yo sino como los melones reciben los nutrientes de la raíz de la calabaza yo empecé a vivir mediante el corazón que proviene de Dios todo pensamiento que surge de mí lo he desechado y la palabra que viene que viene de Dios uno a uno yo empecé a aceptar y yo he renacido mi corazón ahora ha sido el corazón de Dios el corazón de Jesús ha sido y empezó a cambiar mi corazón y ha venido la fuerza y el poder de Dios en gran manera estamos agradecidos no podemos ni expresarlo por la palabra es maravilloso esto viene a ser renacer el cuerpo mío es cuerpo de antes yo que vivía mediante mi propio corazón ahora no confío más en mí mismo sino creyendo en la palabra de Jesús cuando la palabra me va guiando a mí todo ha cambiado en mí como cuando nosotros manejamos el avión ponemos el programa que se dirige a Nueva York y se dirige a Nueva York cuando queremos ir a Tokio mi programa lo saco y el programa Jesucristo lo introduzco y si el programa Jesús me dice que soy santo soy santo la palabra Jesús me dice justo soy justo luego mi vida ha obtenido tantos cambios el melón cuando es injertado mediante la raíz de la calabaza el melón ha hecho algo que no puede soportar si nosotros conectamos el corazón de Jesús con el nuestro cuando desechamos todo pensamiento de nuestro corazón el poder de Jesucristo se manifiesta en nosotros y renaciendo mediante el Espíritu Santo tenemos frutos de Dios y esa vida llegaremos a tener tengo toda convicción por ello hoy esta noche un pastor vino a testificar en realidad ha sido maravilloso dice que le han disparado pero él reviviendo ha testificado y no podía creer era increíble realmente él a él le han disparado pero Dios le ha guardado a él esa vida de vivir conforme a su pensamiento ahora cambia una vida de vivir conforme a la palabra de Dios hoy esta noche sea quien fuera si viven si viven tras su pensamiento realmente ustedes morirán contrariamente si aceptan la palabra de Dios y viven así dejando a un lado su pensamiento negando su pensamiento y cuando viven mediante la palabra de Jesús el cuerpo de ustedes sigue siendo el de ustedes pero el corazón se convierte en el corazón de Jesús y podrán recibir el reino glorioso de Dios cuando aceptan el perdón del pecado en su corazón Jesucristo estando vivo trabajarán ustedes y ustedes no pueden de ninguna manera dejar de cambiar mucha gente trata de hacerlo bueno mediante su ser interior pero no es así no debe realmente dejar de confiar en sí y creer en el Señor Jesús vamos a orar Dios Padre Santo realmente tenemos el corazón torcido desviado malo y viendo tras nuestro corazón vivíamos una vida oscura pecaminosa pero cuando vemos la Biblia en el corazón de Jesús realmente vemos que está la bondad y la santidad largo tiempo hemos vivido tras nuestro pensamiento pero ahora nosotros tras el corazón de Jesús tras la palabra de Jesús nos determinamos a vivir ahora en más no somos nosotros Jesucristo está guiando nuestro corazón en nosotros como cambia el agua a vino y surge esta manifestación grandiosa ahora cuando vivimos con el corazón de Jesucristo hay un gran cambio y será una gloria delante de Dios en esta ocasión en el CLF hemos hecho esto para guiar a muchos pastores a la iglesia cuando nos volvemos a pensar todo lo que hacemos con nuestro pensamiento es algo malo dejando nuestro pensamiento junto con la palabra Jesucristo permita que podamos permanecer en la gracia Señor bendíganos y trabaje en nosotros le agradecemos oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Muchísimas gracias Realmente muchas gracias esta palabra espero que le fortalezca y le dé la paz en el corazón de ustedes en realidad mediante el CLF el corazón de Dios que nos muestra quisiera que continúe y a continuación tenemos la presentación del coro gracias y le dé la paz Amén. 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 Amén.